Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Fule y hoy, además de que se me olvidaron los lentes de sol, que siempre úsenlos, por favor, para poder ver bien los autos que les estoy enseñando, les quiero mostrar una marca china para variar, para variar, es una nueva marca china, pero una marca china que me está gustando, que les voy a ir contando poco a poco, y que la verdad, bueno, se llama Gili, para que no digan, o sea, tienen que saber primero, tienen que conocer lo que estamos hablando de cada marca, de cada vehículo, antes de decir, ah, no, chino, no, 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 conózcanla, y después la juzgan, y ya, si les gusta bien, si no les gusta, también, es la Gili Cool Ray 2024, que llegó a México en tres versiones, la primera, GC, pero no estamos hablando del gatito, del gatito que fue tan famoso en los años 80, 90, no, 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 ese gatito GC, no, no es ese, es este modelo, también hay otro que se llama GL, y esta que es la tope de gama, la GF, y bueno, obviamente es la más pudiente, la más cara, la más equipada de la que les hablaré, que es igualita a esta, pero las tres se ven igual de bonitas, y me gusta que las tres traen el mismo motor, que eso es buenísimo, cuatro cilindros, 1.5 litros, turbo, north torque, que además tienen una transmisión húmeda de siete velocidades, ¿qué opinan? ¿Les está gustando? ¿Les gustaría conocerla? Espérense aquí, acompáñenme. Let's go. Lo primero que va a llamar tu atención es este frente aquí, yo lo veo agresivo, moderno, ¿cómo lo ven ustedes? Pero además me gusta que esta parrilla tenga piano black, creo que sí se ve muy chino cuando tiene ya un abuso de tanto piano black por todos lados, brillos, 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 sin embargo me gusta ese equilibrio, y bueno, también tiene unos faros, unos faros aquí como triangulares muy modernos, que por supuesto están iluminados con LED. Y algo que se me pasó decirles, pero creo que es bien importante para decidir si lo compras o no, es la potencia, 172 caballos de fuerza y 290 libras-pie de torque, bien, ¿no? ¿Qué opinan? Y si hablamos de su interior, su interior me gusta, me parece moderno, se enciende por un botón en las tres versiones, ya adiós la llavecita, eso ya no existe, Gilly dijo adiós. Me gusta que a pesar de que son materiales rígidos en su mayoría, tienen tratamientos, texturas diferentes que lo hacen ver bien moderno y no se ve barato, eso es lo principal. Tiene esta pantalla enorme de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, muy fácil, que bueno, yo sí echo de menos en este caso los botones, quiero bajar el volumen, lo tengo que hacer con el volante, quiero cambiar la canción con el volante, o sea, todo es un poco complicado si le ponemos aquí música, entonces lo tengo que subir, bueno, es un tema. Lo que sí está bien es que es compatible con Apple CarPlay, lo cual es genial. Además tenemos este clúster de instrumentos de 10.2 pulgadas, que me parece bastante mono, tiene sus colorcitos por ahí, detalles muy precisos, creo que su interior en realidad es muy bueno. Y algo en lo que sí me quedaron a deber es en el número de bolsas de aire, en la primera versión y en la segunda cuenta con cuatro bolsas de aire, y en esta sí tiene seis bolsas, lo cual me parece perfecto, correcto, pero creo que en las tres versiones debería de tener seis bolsas de aire. Sin embargo, cuenta también con sistema de control de tracción, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, y monitoreo de presión de llantas, así es que una palomita y media. También cuenta con asistencia de frenado hidráulico, asistente de arranque en pendientes y control de descenso, y en esta versión GF, detector de punto ciego e interfaz grabadora de conducción de cuatro ángulos. Otro gran acierto son estos rines en color negro. Me gusta, al principio les dije que no me gustaba tanto negro brillante por todos lados, sin embargo, me gusta que los rines sean negros, el techo es negro, tiene estos pasos de ruedas también negros, la parrilla, bueno, todo negro me parece muy bien. En este caso son de 18 pulgadas y las versiones de entrada son de 17 pulgadas. ¿Qué les parece? ¿Les gustan? Y algo que siempre me gusta contarles es sobre los asientos. Estos no les voy a decir que guau, que diseño, no, 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 no son incómodos simplemente. Son comoditos normales, cumplidores, ¿no? Están forrados en piel sintética, que sí se ve bastante sintética, sin embargo, va muy ad hoc con algunos detalles como esto aquí, donde tenemos los puertos USB, este pequeño que aquí sí no me encantó, este tema de los portavasos, esto de que saques y metas y acomodes según la botella que te convenga, pues lo siento un poco impráctico, se ve bonito, eso sí, se ve bonito de diseño, tiene mucho piano black, pero bueno, regresando a los asientos, el del piloto es eléctrico, de este lado es manual, como pueden ver, pero son cumplidores y para una hora, dos horas, tres horas que he manejado, sinceramente, pues voy bien, me siento, me siento, me siento cómodo. Y algo que definitivamente tienes que saber, es que corre de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.6 segundos. A veces sí siento yo un poquito de turbo light, como que se tarda en arrancar, pero ya una vez que arranca, ¡puf! ¡Adiós! Y otra palomita que sin duda se lleva Gilly Cool Ray 2024, es que en las tres versiones tiene cristales seguros y espejos eléctricos, y además estos espejos en las tres versiones cuentan con calefacción, así es que nada de que llueve y que se empañan y que no veo nada, no me va seguro, y por si fuera poco, en esta versión GF cuenta, miren, con espejos abatibles eléctricamente, así que tampoco te vas a pelear con el vecino cuando entres así impecable, van a quedar pegadito uno al otro, casi se dan un besito, pero no se lo van a dar. Y otra de las bondades que tiene esta Cool Ray 2024, es que tiene, por lo menos en esta versión, una cámara 540 grados, imagínense, me puedo estacionar increíblemente, miren, nada más aquí, para acá, para allá, tiene sensores delanteros, sensores traseros, y no solamente eso, puedes estacionarlo con esta función, y lo hace, bueno, solo, yo me puedo quedar a dormir y se estaciona solito. Y si no lo crees, míralo tú mismo, solo presionas estas funciones en la pantalla, y mis manos literalmente no tocan el volante, incluso podría hasta dormirme, y mi Cool Ray, bien estacionado. Y otra cosa que debes de saber es que su tanque de combustible es pequeñito, 45 litros, por lo que con unos 1100 pesos, más o menos, vas a poderlo llenar, así es que vas a poder llegar siempre con tu Jilly Cool Ray 2024, bien pudiente, con tus gafas, que no se te olviden, y vas a decirle, lleno, por favor. Y bueno, además, la marca dice que tiene un rendimiento de combustible combinado de 15.54 kilómetros por litro. Y algo que siempre me gusta comentarles, y más en este caso, que bueno, ya me estoy muriendo de calor, es la segunda fila, el espacio en la segunda fila. Como pueden ver, además de que me ensucié aquí, puedo cruzar la pierna, puedo ir muy cómodo, porque la altura es suficiente. Ya saben que yo mido 1.72, y además tiene un descansa brazos. Un descansa brazos que me gusta, porque tiene dos portavasos, muy cómodos, ¿no? Y si decido ir aquí en medio, también bien, porque tiene, pues no completamente plano el piso en medio, pero bien, no tengo que ir completamente con las piernas abiertas. Me gusta que tenga salidas de aire acondicionado, y tiene aquí un puerto USB, como pueden ver, un pequeño compartimento para guardar la cadenita de la novia, el reloj, algo que traes en la mano de repente. Ahí, muy bien. También tiene aquí estos revisteros, ¿no? Muy cómodos, me gusta. Aquí también puedes guardar ahí la cadenita o algo. Aquí puedes poner una botella. Los tratamientos de aquí atrás, pues sí, efectivamente, todos son plásticos rígidos, ¿no? Pero me gusta el tratamiento, las texturas, porque gracias a esas texturas no se ve barato, no se ve corriente, se ve bien, ¿no? Se ve bien gracias a ese diseño. Y, bueno, ¿qué más les puedo decir? Cómodos, tres personas aquí, muy bien. Y el precio, que es una parte clave en el momento de la compra de un vehículo, para saber si nos emocionamos o ya de plano dejamos de hacer ilusiones y mejor nos ponemos a dibujar, cuesta 439,888 pesos mexicanos en la versión de entrada. Y si quieren una camioneta igualita, que está así bien bonita, bueno, del color que quieran, pero igual a esta, 509,888 pesos. Y algo que definitivamente todos los vehículos deberían de tener es un techo panorámico o un quemacocos. Miren, primero abrimos esta pequeña tela, que bueno, de tela no tiene nada porque realmente es grueso y sí, me tapaba ahorita que olvidé mis gafas, la verdad es que sí cubre el sol. Y abrimos acá el quemacocos, bueno, abre totalmente, miren, primera fila perfectamente, la segunda fila también tiene una muy buena vista. Genial, ¿eh? Pero como hace este calor, mejor vamos a cerrarlo y lo abrimos en la noche, que también no saben cómo se disfrutan los quemacocos, los techos panorámicos en la noche. Eso sí lo podríamos dejar abierto para ver, pues para ver aquí los arbolitos y todo donde estamos, ¿no? Pero mejor lo cerramos. Y en el apartado de cajuela, aquí se lleva varias palomitas doradas, amo, 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 que sea una cajuela eléctrica, que sea una cajuela tan amplia, miren aquí que ya quitamos la cubierta, que perfectamente puedo seguir aquí platicando sin ningún problema, pues cabe una hielera, caben maletas, lo del gimnasio, la computadora, en fin. Y bueno, si decidimos, podemos abatir y hacer mayor espacio, simplemente no sé cómo abatirlo, no, así sé, simplemente lo abatimos aquí y miren nada más el espacio, ya aquí ya, ya fulle ya, de plano ya le valió, ya le valió el video todo, me voy a descansar un ratito, que a gusto estás, Cool Ray. En general yo creo que es una camioneta que puede ir bien para ti, para tus hijos, para tus papás, para quien sea, para los abuelos, es una camioneta que va muy bien, sobre todo para la ciudad, se maneja cómodamente. Y el color que tú sabes que es una parte bien importante en el momento de adquirir un auto, del tamaño que sea, del precio que sea, de la marca que sea, a mí me encantó este blanco porque todos vienen con el techo negro, así es que le da muchísima onda y el blanco ya saben que cuida demasiado el polvo, aquí estoy lleno de polvo, miren en la cara, no lo ven, pero debo de estar lleno de polvo y no del maquillista, sino del polvito que hay por aquí, bueno, a esta no se le nota absolutamente nada, se siente, pero la ven limpia, ¿no? Y si no les gusta, hay otros cinco, bueno, hay cinco tonos, cuatro más, un gris púrpura que la verdad es que gusta, no solamente para mujeres, para hombres se ve bastante bien, hay un gris, un azul y un rojo, cuéntame, suscríbete a mi canal y cuéntame qué color te gustaría, ¿te gusta el blanco, con negro, azul, gris? Y esta marca china, dueña de polvo, no solo pretende vender 3,000 unidades de esta SUV subcompacta en este año, sino que pretende convertirse en 2025 en una de las 10 marcas más vendidas en México. Amigos, si les gustó el video, por favor, pónganle like, y si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse a mi canal, a mí me ayudan un montón para enseñarles más videos, más camionetas, más marcas de todos los colores, cuéntenme por ahí qué opinan de esta camioneta, si les gustan los autos chinos, si los comprarían, si tienen uno, si los han probado, o nada más dicen, no, chino, no, chino, no, o tienen japoneses, coreanos, gringos, bueno, de todo, la verdad es que tenemos de todo en el canal, pero cuéntenme qué opinan de este, qué color les gustaría, en dado caso que les haya gustado, y antes de despedirnos, quiero agradecer a la firma Brooks Brothers, miren nada más qué belleza, qué color, aquí al lado de este blanco, creo que sí llamó la atención, les gusta, no les gusta como para un domingo, está buenísimo, nos vemos en el próximo video.